Bueno, continuamos, seguimos, vamos ahora a Área Sur. El pasado miércoles estuvimos en directo en esa caseta, en esa feria, esa tertulia que bueno, que tuvieron a bien montar el centro comercial Área Sur. Nosotros, como les digo, estuvimos en directo una mesa redonda en la tertulia en la que había muchas personas conocidas, muchos famosos, personas de actualidad, de interés y que estuvo moderada por nuestro compañero Juan Garrido, el presentador del Tablao y nosotros estábamos en directo, como les digo, y luego después estuvimos hablando un poco con la coordinadora de este centro comercial, estuvimos con ella hablando de cómo fue todo esto de la primera caseta en tiempos de COVID, de pandemia y si tienen interés o si tienen intención de hacerla, de repetir este evento el próximo año 2022. Y estamos con Raquel Llamas, estamos en este set que se ha realizado, esta caseta de Área Sur en la que hemos podido disfrutar un poco de esta mesa redonda, de estos premios, debate incluido porque también hemos tenido ese debate del traje de flamenca que también te iba a preguntar ¿Cómo te gusta el traje de flamenca? Bueno, y antes que nada, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Montar esto? ¿Cómo ha sido idearlo todo? Buenas tardes, pues nada, la verdad que muy contenta con el resultado de esta charla coloquia que hemos organizado con esta gente tan peculiar, ¿no? Porque al final el mundo del arte, el mundo del flamenco son unas personalidades únicas y hemos conseguido agrupar, que parece mentira, con las circunstancias en las que nos encontramos, pues a personas tan diversas y de hecho ese debate que se ha generado referente al tema del traje de flamenca, pero claro, aquí hay diseñadores de moda de un nivel muy alto y bueno, como puede ser Agata Ruiz de la Prada que también lo ha provocado y bueno, ha sido una tarde muy especial aquí en el Centro Comercial Área Sur donde hemos generado este fotocall, como tú decías, esta caseta de ferias y este punto de encuentro tan alegre y tan lleno de risas y de buen humor Bueno, así es la Feria de Jerez, ¿no? Es colorido, como las obras de Valkyrie, es también espontáneo y bueno, también con una copita de Jerez y luego los temas de conversación, las opiniones diferentes y sobre todo de gente que son tan especializadas en lo suyo y son personas tan diferentes a la vez que tan iguales, bueno, y hemos tenido aquí este buen ratito que hubiera dado para muchas horas más Sí, la verdad que es una pena que hemos tenido que cortar porque el tema se estaba poniendo muy divertido pero es lo que buscábamos al final, tener este encuentro, una charla donde este sector que ha sufrido tanto durante estos años, pues que nos contara un poquito su vivencia, pero más que en un tono de pena o un poquito de un tono triste, en un tono alegre y era lo que buscábamos y lo que se ha conseguido Bueno, hemos tenido representantes y portavoces del mundo del flamenco, como Paco Cepero, de la tauromaquia la Feria del Caballo, bueno, un poco de todo también, bueno, personalidades que o conocen o no conocen y eso también, ese punto, ¿no?, para, bueno, hablar y charlar un poco sobre la feria y sobre Jerez en definitiva y en este espacio, donde también muchas personas, eso sí, pero con la seguridad, con las mascarillas y las distancias se han asomado a la parte de arriba de la primera planta y también, bueno, por aquí, alguno que otro, un curioso con su móvil en el mano, fotografiando, haciendo vídeos, también se han cumplido las expectativas, ¿no? Sí, la verdad que con creces, no queríamos hacer una convocatoria y de hecho no se ha hecho para evitar aglomeraciones porque tenemos que seguir, bueno, siendo responsables y de hecho por eso no se ha publicado y ha sido una sorpresa para los visitantes de nuestro centro, que como tú bien comentas se han asomado aquí a la barandilla de la Plaza Baja del Centro Comercial y yo creo que sus caras eran de sorpresa total, diciendo que hace aquí Agatarruy de la Prada, Fermín Bohorque en fin, personalidad, Lourdes Monte, Raquel Revuelta, en fin, hemos tenido un grupo muy, muy divertido de tertulianos y bueno, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Desde el Centro Comercial Área Sur siempre intentamos apoyar eventos locales, festividades, estar muy cerca de la comunidad y desde luego que esta tarde ha sido, bueno, pues ha cumplido mucho nuestras expectativas y nos hemos aproximado mucho, ¿no? A lo que queríamos y que la gente, pues también pasara un rato divertido. Bueno, como decías, no ha habido una convocatoria, pero gracias a Ocho Televisión lo hemos visto en directo todo lo que se ha generado, todo este debate, la entrega de premio también, la primera entrega de premio, por cierto, habrá más, ¿no? Sí, de hecho, exacto, yo no, o sea, el Centro Comercial no ha hecho una convocatoria a los clientes, pero a la prensa sí y de hecho os quiero agradecer a vosotros, Ocho TV y el resto de prensa que ha estado dando una cobertura muy buena y bueno, ha sido la primera entrega de premio en homenaje y bueno, y para rendirle un poquito eso de homenaje a este sector pero que queremos seguir repitiéndola, ya esperemos que el año que viene nos encontremos en otras circunstancias podamos celebrarlo de otra forma y contar con mucha mayor afluencia de clientes, pero sí, ¿por qué no repetirlo? porque la verdad que ha salido muy bien. ¿Repetirlo, por ejemplo, en el Real de la Feria? Que ya podamos abrazarnos, podemos estar sin la mascarilla, por ejemplo. Eso ya sería, bueno, la ley, vamos, súper bien, pero bueno, sí, a ver si podemos repetirlo el año que viene en este escenario o en el Real de la Feria. Bueno, esperemos que así sea, Raquel, muchas gracias por atendernos, bueno, y te dejamos ya disfrutar también, bueno, de este espacio que ahora quedan las charles, quedan ahora también los comentarios e ir ya pensando en el año que viene. Muchas gracias. Yo digo, muchas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos en Ocho TV, continuamos con nuestra programación. Bien, continuamos, seguimos, vamos a hablar ahora un poco de nuestras costas de la provincia de Cádiz, vamos ahora hasta la playa de Getares, en Algeciras. Estamos ya preparando la conexión con el delegado de playas, con Ángel Martínez, que se encuentra en Getares, donde ha recibido esta bandera azul, este galardón, bueno, que pone en valor las playas y en concreto esta playa, la costa de Algeciras. Delegado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Adrián, aquí disfrutando de este día espléndido que nos ofrece la ciudad. Bueno, imagino que orgulloso, ¿no?, por este galardón. Sí, efectivamente, la bandera azul en el undécimo año que llevamos consecutivos consiguiendolo, se había perdido y cuando llegó nuestro alcalde a poner este nuevo equipo de gobierno, pues se ha ido materializando en años consecutivos del galardón que nos van dando con la bandera azul de los mares de Europa. Este fin de semana se amplían las medidas, se han ampliado todas esas medidas sanitarias. Bueno, son muchas personas las que han disfrutado y decidido marcharnos a las playas de toda la provincia, en concreto en Algeciras. ¿Cómo ha estado este fin de semana en cuanto a afluencia, en cuanto a personas que han decidido pasar un día o el fin de semana completo de playa? Bueno, aquí en Algeciras la verdad que cada vez se van disfrutando más a diario las playas. Con estas nuevas medidas, pues la afluencia ha sido un poco mayor en lo que es el paseo marítimo, en el disfrute de las playas. No el tiempo, bueno, acompañó, no ha acompañado mucho, pero se ha ido disfrutando de las playas conforme con todas las medidas que se están intentando llevar a cabo por parte del costistorio en cuanto a la prevención de las medidas higiénicos sanitarias que por el tema del COVID tenemos que tener. Bueno, y en cuanto a la temporada de playa, ¿cómo se está preparando el consistorio de Algeciras? Bueno, pues de cara a unas medidas que parecen un poco más flexibles, por lo menos, que la del año pasado, ¿no? Que el verano pasado. Bueno, las medidas que vamos a tener van a ser las mismas que tuvimos el año pasado. En cuanto a las medidas del plan de contingencia que ya elaboró el consistorio el año pasado por las exigencias que aquí nos hacía llegar la Junta de Andalucía, este año hemos aprobado en el último pleno municipal el plan de seguridad y salvamento en las playas que venía para dar cumplimiento a lo que nos decía el decreto 2020 de la Junta de Andalucía. Y bueno, va a ser un plan elaborado igual que el año pasado. Hay que tener en cuenta que a pesar de que se haya levantado el estado de alarma, el virus sigue estando ahí. Es verdad que también hay ya más vacunación, pero no debemos de bajar la guardia. Por lo tanto, también, siguiendo las instrucciones de la Junta, pues hay que seguir manteniendo la distancia de seguridad. Y nosotros aquí vamos a seguir actuando con ese plan de contingencia que teníamos el año pasado. Vamos, mañana tendremos el comité de, precisamente, de salvamento, de seguridad en las playas. Y marcaremos las pautas a seguir, pero puedo casi anticipar que va a ser prácticamente un calco de lo que ya pusimos el año pasado, que, por cierto, fue de gran efectividad. Y yo quiero, desde aquí, agradecer a todas las personas el comportamiento ejemplar, salvo casos muy puntuales que tuvo la ciudadanía en la existencia de las playas. Bueno, y una de las dudas que tiene toda la población, todas las personas, es el uso de las mascarillas en las playas. ¿Cuándo debemos de tener la mascarilla? ¿O si nos podemos quitar la mascarilla en la playa? ¿Podemos caminar por la costa, por la playa, por la orilla con mascarilla? ¿Cómo se encuentra el uso de la mascarilla en la playa? Bueno, el uso de la mascarilla en la playa, nosotros aquí, bueno, se sigue lo que es el cumplimiento de la norma, que es el uso de la mascarilla, pues, en todo lo que son los pasos marítimos, y en la lámina de arena, bueno, pues, depende ya del grupo que esté, pues, hay gente que se la pone, gente que no, pero debemos de prevención usarla, no tanto a lo mejor cuando ya nos vamos a meter en el agua, lógicamente, que ya vamos sin la mascarilla, pero lo que se pretende es que no relajemos, que no relajemos esa medida, porque, bueno, que estemos en la playa, estamos en un aspecto abierto, si no tenemos la distancia de seguridad y tal, pero debemos de seguir manteniéndonos esa mascarilla y, bueno, es una prevención que tenemos que tener, porque erradicar la pandemia no solamente está en la vacunación, sino que sigamos cumpliendo con la norma y que sigamos manteniéndonos con las medidas preventivas lo máximo posible. Delegado, a ver si nos puede hacer un panema, a ver si nos puede enseñar un poco cómo se encuentra a esta hora la playa de Vegetar. La playa, bueno, pues os voy a enseñar un poco, estamos poniendo este año que vamos a dar un salto muy cualitativo en lo que es los módulos para las personas que tienen movilidad reducida. Este año, no sé si lo estáis viendo en pantalla, están preparando los operarios un módulo nuevo que traemos a tanto a esta playa de Vegetar como a la playa de Rincónquillo. Podéis ver el peñón de Jigalcari al fondo. Bueno, pues estos módulos para las personas de movilidad reducida es un salto muy cualitativo que vamos a dar en nuestras playas con estos módulos que van a tener como unos 150 metros de superficie, con una zona de sombreos, con una zona de almacén para que puedan estar los vehículos anfibios para el baño de estas personas que tienen, como digo, esta movilidad reducida. Y de alguna forma también van a presentar, tienen sus baños, su paseo, su ducha, su camilla de volteo para cambiarse. Y yo creo que va a ser un salto muy cualitativo para que aquellas personas que tienen una vela reducida puedan seguir disfrutando de la playa. Es una sensibilidad que nuestro encargo y el equipo de gobierno queríamos mostrar con este grupo de personas para que puedan disfrutar de nuestras playas como cualquier persona que acude a nuestras playas. Bueno, también vemos ahí de fondo uno de los tractores que se encuentra limpiando un poco también la playa. Mañana y tarde, ¿no? ¿Cómo se encuentra trabajando los operadores? Bueno, nosotros ahora mismo todavía no estamos en temporada de baño. La temporada de baño empieza el 1 de junio. No obstante, en Algeciras se van manteniendo las playas a diario prácticamente en todo el año. Lo que pasa es que, claro, ahora cuando empezamos la temporada de playa se intensifican más estas labores y se mantiene la playa. La limpieza se hace por la mañana realmente, el bolseo. Y después ahí ya por la tarde hay una zona de bajo mantenimiento, pero se sigue manteniendo en el cuidado de que la papelera y que todos los servicios de la playa, como son los servicios, lo que es el socorrismo, lo que es la policía local, pues todos están vigentes en la temporada de baño que empieza a las 12 de la mañana y se termina a las 8 de la tarde. Hablaba de una nueva medida para las personas con movilidad reducida. ¿Qué otras mejoras se incluyen en las playas de Algeciras? Bueno, hemos puesto este año también todo lo que son las casetas para socorristas, que van en unas casetas elevadas, que vamos a proporcionar. Vamos a introducir un puente nuevo que atraviesa la zona lunar de Cetare, que es el pequeño paraje natural que tenemos. Se va a introducir con un puente nuevo, pero también con una zona de sombreo, con acceso también para personas discapacitadas. Y, por tanto, seguimos manteniendo lo que es la aplicación para la afluencia de las personas que quieran acudir a la playa, para ver cómo está sectorizada la playa, igual que hemos dicho antes en el plan de contingencia que hicimos el año pasado. Se introduce la policía local que va a estar con los CUAD en la playa este año ya desde el primer día, y eso va a dar una seguridad mayor a las personas y a los ciudadanos. Estamos planteándonos el tema de las duchas, de las fuentes que tenemos y será mañana cuando en el comité que tenemos de expertos del Ayuntamiento se decida si se van a implantar o no. Ángel Martínez, delegado de Playa de Algeciras, muchas gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros. Bueno, nos seguimos viendo a través de videollamadas, esperemos que nos veamos de manera también presencial y que podamos disfrutar de las playas de Algeciras y en concreto de esta, de Getare, donde estamos realizando esta conexión. Muchas gracias y enhorabuena también por esa bandera azul. Muchísimas gracias, Adrián. Aquí tenéis toda la ciudadanía de la provincia de Cádiz, en especial la de Jerez, que supongo que serán los televidentes que más nos llegan desde vuestra antena. Y que sepáis que aquí tenéis una playa que es especial por su paraje, por estar rodeada del Parque Natural del Estrecho, tenemos la bahía, es una playa muy tranquila, con una lámina de arena bastante grande. Para aquellas personas que tienen monedas reducidas, ya digo que es una playa de muy fácil acceso y donde tiene servicios de restauración y podéis disfrutar cuanto queráis. Muchas gracias, delegado. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Adrián, y a todos los televidentes. Delegado, muchas gracias. Dejamos ahí estas banderas azules, dejamos la playa de Algeciras, de Getares, y nosotros ya finalizamos. Hoy Jerez, aquí en 8 Televisión, como han visto varios temas, lo que hemos tocado, hemos estado en la presentación de ese nuevo modelo de Mercedes, en Área Sur, hemos conocido también al nuevo coordinador local de Vox Jerez, y ahora hemos hablado con Ángel Martínez, con el delegado de playa de Algeciras. Si quieren estar informados, si quieren saber lo que ocurre prácticamente al minuto en nuestra ciudad de Jerez, hoyjerez.com y para volver a ver todos los programas de 8 Televisión, en 8tvjerez.com también en nuestro canal de YouTube y ahí pueden disfrutar de toda la programación a la carta de 8 Televisión, hoyjerez.com toda la información de aérea digital de nuestra ciudad de Jerez y nosotros nos vemos este miércoles. aquí a las 9 en 8 Televisión San Felices.